Música Bienvenidos amigos. Anteriormente, en la primera parte, vimos el desenlace de la primera ofensiva japonesa sobre las tropas soviético-mongolas. Pocos días antes de la segunda tentativa nipona, la aviación del País del Sol Naciente realizó una exitosa ofensiva aérea que acabó con gran parte de la Fuerza Aérea Soviética. Y aunque esta ofensiva puso en alerta al Estado Mayor Soviético, la segunda ofensiva terrestre nipona sorprendería a las tropas de la Unión Soviética. El número de tropas de ambos bandos estaba relativamente igualado, excepto en el número de carros de combate y de los diversos vehículos blindados, donde el ejército soviético tenía una superioridad numérica de 6 a 1. El principal inconveniente fue que la inteligencia nipona apenas detectó la presencia de las tropas ubicadas en la zona en disputa. Un número de enemigos de en torno a 10 veces menor que la Fuerza Total Soviética. El plan japonés era semejante al primero, aunque más ambicioso. El ejército japonés, esta vez, debía cruzar el río Kalkingol durante la noche a fin de alcanzar los puentes que serían la vía de retirada de las tropas soviéticas. Mientras tanto, una fuerza liderada por los blindados japoneses atacaría a las tropas soviéticas que deberían acabar rodeadas contra el propio río. A lo largo de todo el río Kalkingol había hasta 7 puentes, aunque no había uno en la zona que debería ser el punto en que cruzarían las tropas japonesas. Japón tenía muy pocos pontones para elaborar puentes improvisados. De hecho, en esta zona en disputa, el ejército japonés tan solo podía construir un único puente. Puente que, además, no podía soportar el peso de los carros de combate de su propio ejército. Este fue el motivo de esta curiosa táctica, donde es la infantería a pie quien debería flanquear, mientras que los carros de combate atacarían frontalmente. Lo contrario de lo que sería más habitual. Zukov ubicó la 11 brigada de tanques, la 7 brigada mecanizada y el 24 regimiento de infantería mecanizada al oeste del río. En la zona en disputa estaba la 9 brigada mecanizada y el 149 regimiento de infantería. Durante la noche del 1 de julio, las tropas japonesas avanzaron para montar el único puente de que disponían, como previsto. Montaje que tardó en ser concluido un día entero. En este momento, el ejército japonés tuvo suerte de que su presencia no fuese detectada por las tropas soviéticas. De hacerlo, quizás, la ofensiva nipona hubiese fracasado el primer día. Aunque el estado mayor soviético, a pesar de la reciente gran ofensiva aérea sufrida, no estuvo suficientemente en alerta. En torno a 8.000 soldados japoneses habían conseguido cruzar el río. Y con una importante sorpresa táctica. Las tropas soviéticas al oeste del río totalizaban unos 450 blindados, entre carros de combate y diversos vehículos blindados. Cuando Zukov se dio cuenta de que sus posiciones estaban comprometidas por el avance japonés, envió a estas tropas para realizar un contraataque. Los 450 blindados eran un auténtico peligro, aunque estaban protegidos por una infantería de apenas 1.200 hombres. El avance japonés se detuvo y ocuparon posiciones defensivas, no alcanzando sus objetivos, los puentes. Aunque con poco apoyo de infantería, varios blindados soviéticos fueron alcanzados por la infantería nipona, que, simplemente, abrieron las escotillas y los neutralizaron. La Unión Soviética aprendió aquí la necesidad de que las escotillas de los blindados dispusiesen de trabas que tan solo podiesen ser manipuladas desde el interior del vehículo. Zukov, que había sido sorprendido, consiguió evitar que la infantería japonesa alcanzase los puentes, ya que Japón desconocía por completo su presencia por falla de la inteligencia. Lo que no consiguió reconocer Zukov es que se hubiese enviado efectivos para destruir el puente japonés. Quizás, según se hubiesen desarrollado los acontecimientos, todas las tropas japonesas se hubiesen quedado atrapadas contra el propio río, sin opciones de escapar. El ataque blindado japonés rompió rápidamente las posiciones soviéticas, pero con vehículos poco blindados y diseñados para el apoyo de la infantería, sufrieron fuertes bajas al enfrentarse al armamento antitanque soviético y a vehículos como los de la clase BT. Además, el ejército japonés prohibió las tripulaciones de un carro de combate que abandonasen su vehículo bajo fuego. E incluso si fuese puesto fuera de servicio, debía mantenerse en su interior, aunque no pudiesen combatir ni hacer nada con él. Durante el primer día de la ofensiva, Japón había perdido al menos el 50% de los 70 blindados de que disponía. Esa misma noche, los restantes supervivientes se retiraron a sus posiciones iniciales y no entrarían más en combate. A pesar de ello, la ofensiva tuvo éxito y las tropas soviéticas acabaron por abandonar sus posiciones. Las tropas japonesas al oeste del río, incapaces de destruir a distancia a los blindados soviéticos y ante la amenaza de quedar cercados de nuevo, no tuvieron otra opción que retirarse a través del improvisado puente, que destruirían tras su paso. La unidad que protegió la retirada a través del puente sufrió fuertes bajas, aunque las bajas totales de infantería rondan el 10%. De blindados, Japón perdió cerca del 60%. Zoukov perdió un número de blindados mayor que las bajas sufridas por los blindados nipones, aunque con un número total muy superior tampoco sería un problema. Japón, de todos modos, liberó de tropas soviéticas la zona en disputa, aunque la ofensiva había fracasado. La causa principal del fracaso de la ofensiva de julio del ejército de Kuangtun yacía completamente en la inadecuada inteligencia militar. De nuevo, la fuerza del enemigo había sido subestimada. Las tropas soviéticas no solo eran más numerosas, como también más poderosas de lo que habían creído. Las tropas japonesas disfrutaron de una ligera ventaja numérica, así como de la sorpresa táctica inicial, pero no disponían de potencia de fuego. El ejército japonés nunca pudo igualarse a las principales potencias industriales. Por ello, los líderes militares se sintieron obligados a enfatizar en una supuesta superioridad espiritual del soldado japonés. Que será épico, pero de poca importancia, ante una potencia de fuego enemiga superior. De hecho, creían que el espíritu de los soldados soviéticos no estaba a la altura y que, por ello, por lógica, deberían imponerse sobre ellos. Ideas extrañas. La realidad es que fueron derrotados por una mala inteligencia y por el hecho de no disponer de suficiente poder de fuego. Entre los soviéticos tampoco había caras alegres. El enemigo había tenido éxito en transportar a más de 8.000 hombres a través del río sin ser detectados, en un momento en el que el comando soviético debía estar en mayor alerta debido al ataque aéreo del 27 de junio. Un buen número de tropas soviéticas ni participaron de la batalla. Un reflejo del descuido y de la falta de previsión por parte de Zhukov y sus subordinados. Aunque a pesar de los varios errores de Zhukov, como lanzar sus blindados sin suficiente apoyo de infantería, no se tardó en atribuírsele una importante victoria. Zhukov aprendió así la importancia de liderar ataques mediante blindados. Poco más de un mes después, sobre Polonia, Alemania demostraría que ya había asimilado, desarrollado, implementado y dominado esta doctrina. Después de las ofensivas vistas, entre el 20 y el 30 de agosto de 1939, se desarrollaría la ofensiva soviética. El 4 de agosto se creó una nueva unidad dentro del ejército de Quantum, que se designó como el sexto ejército, al mando del general, o Gisu. Las tropas niponas ocuparon posiciones defensivas al este del río, cavando trincheras y construyendo pequeños fortines improvisados. En total, el número de tropas niponas se estima entre 20.000 y 30.000 soldados. El primer grupo de ejércitos de Zhukov, además de las unidades ya disponibles, se reforzó con otras dos divisiones de infantería, una brigada blindada, una brigada aerotransportada y dos divisiones de caballería mongola. Aproximadamente unos 50.000 soldados y un buen número de vehículos blindados, una fuerza acorazada que Japón ni siquiera disponía. Al norte, al mando del coronel Alexenko, fue desplegada una división de caballería, un regimiento de infantería y una brigada y un batallón de blindados. En el centro, al mando del coronel Petrov y del mismo Zhukov, estaba una división mecanizada y una división de infantería. Al sur, al mando del coronel Potapov, había una división de caballería, una división de infantería y tres brigadas blindadas. La reserva estratégica estaba en manos de la unidad aerotransportada y de una división mecanizada. El plan soviético consistía en atacar los tres sectores simultáneamente, con la intención principal de que los blindados ubicados en ambos flancos acabasen por enlazarse cerca de la ciudad de Nomoman y cercar así a las tropas niponas. En los combates del primer día, las tropas del sur del coronel Potapov lograron el éxito más sorprendente. Los blindados soviéticos doblegaron de inmediato todo el segmento sur del frente japonés. Tres días después, el 23 de agosto, las tropas alcanzaron las proximidades de Nomoman. Entre los blindados soviéticos estaban los últimos modelos mejorados de los BT-5, BT-7 e incluso parece ser que también algunos modelos de los primeros prototipos del T-34. En el sector central, Zhukov avanzó apenas unos centenares de metros. El asalto frontal se encontró con una resistencia furiosa, pero evitó que los flancos japoneses pudiesen ser reforzados. El Estado Mayor Nipón estaba preocupado con la situación, pero el general japonés les respondió El enemigo está intentando envolvernos desde nuestros flancos, pero su efectividad ofensiva es débil, tranquilícense. En tan solo tres días, Potapov había desmembrado las posiciones defensivas al sur, restando tan solo una bolsa de resistencia, solo un bolsillo significativo. En el sector norte, las tropas soviéticas no consiguieron ningún avance. Zhukov relegó a Alekshenko, y pocas horas después hizo lo mismo con el subalterno que lo había sustituido. El sector norte fue reforzado con las tropas aerotransportadas, y para el 25 de agosto, ya agotado, el frente japonés sucumbió. Con el éxito sobre los flancos, pero el 26 de agosto, los japoneses estaban resistiendo en tres bolsillos principales, tan fuertemente rodeados que no había ninguna alternativa para ellos. Dos regimientos de la séptima división japonesa intentaron acudir en apoyo, pero no tenían fuerza suficiente ni el poder de fuego para ayudar a nadie. Las tropas japonesas lucharon fuertemente a pesar de estar rodeados, pero durante los siguientes días las bolsas serían eliminadas una por una. Durante todos los enfrentamientos vistos en los dos vídeos, se estima que Japón sufrió un número de bajas de entre 18.000 y 23.000 soldados. Las bajas soviéticas, tan solo de esta ofensiva, superan los 25.000 soldados. El elevado número de bajas soviéticas aún se discute si fue por la ferredefensa japonesa, o por los pocos miramientos que parecen acompañar a Zhukov en relación a sus tropas. Si a estas alturas las tropas soviéticas hubiesen invadido Manchuria, los japoneses no tenían tropas en muchos centenares de kilómetros para detenerlos. Sin embargo, Moscú detuvo su ejército al borde de su frontera. El ejército soviético dejó una clara muestra de su poder de fuego, y Japón, que fue duramente derrotado, no intentaría atacar otra vez a la URSS. Resulta evidente que el poder de fuego del ejército japonés no estaba a la altura de las principales naciones industrializadas, como para enfrentarlas, en terreno abierto. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.